Aquí está Héctor, ven a mí El Polo J. Fulía y el Ganerón Oriental El ejemplo cultural que vive la patria mía La malagueña diría, su canto llegó por mar Y luego de analizar, influencias españolas Viendo el baile de las olas me dan ganas de cantar Ay, naná, 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 ¿y por qué no te echas pa' acá? La décima es un laurel que en sentimiento se baña La perfeccionó en España el gran Vicente Espinel Dibujó con un pincel la costa venezolana La tierra neuesparatana le dio una clara estructura Y hoy se nota en su cultura la influencia musulmana Aquí está Héctor, ven a mí Fueron unos galeones parados frente a la playa Quiso salvar la atarraya para oír sus expresiones Como fue una diversión, se queda aquí en la región Y con todo corazón comenta la gente mía Que gracias a Andalucía puedo escuchar, galerón ¡Ay, naná, 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 ¿y por qué no te echas pa' acá? El mar es inspiración, clara del enamorado Donde el hombre ha navegado junto a su imaginación El mar es un galerón Es pajarillo del llano En la gaita del Zuliano Zulía para el central La musa que abre el umbral al folclor venezolano Aquí está Héctor, ven a mí Aquí no se conocía nuestra décima Espinela Pero llegó a Venezuela, nos la mandó Andalucía Desde Arabia influiría Pa' cruzar el continente Y penetró de repente el folclórico adelanto Y hoy es el más bello canto que se hace en todo el oriente ¡Ay, naná, 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 ¿y por qué no te echas pa' acá? En los pueblos orientales se improvisa el galerón Con las décimas que son símbolos tradicionales ¡Oh, cosas y espirituales! A la cruz canta el creyente Y el pescador diariamente también la entona en la calle Para la Virgen del Valle, nuestra patrona de oriente Aquí está Héctor, ven a mí Rima métrica, cadencia, la concordancia y dicción Son la genuena expresión, ejemplo de inteligencia La décima es una ciencia Con suavidad de capuz Y un gran velorio de cruz Que hagamos en el oriente Debe saberlo la gente Que es de origen andaluz ¡Ay, naná, 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 ¿y por qué no te echas pa' acá? Amante de mi folclor Más cuando voy aún me encuentro Llevo el galerón por dentro Y la rima es mi sudor Soy un joven difusor Mágico de esta vertiente La décima es la simiente De un canto ameno y precioso Por eso estoy orgulloso De ser un hijo de oriente De un canto ameno y precioso De un canto ameno y precioso De un canto ameno y precioso Solo un gozo And rotino De un canto ameno y precioso